Hola hermosa, chula, preciosa, mamacita, mamazota. Sé que estás bien, espero que estés bien. Yo estoy trabajando para que por allá en el futuro te encuentres súper bien. Quiero decirte que hoy en el presente estamos recibiendo mucho hate. Estamos, gracias a Dios, creciendo, haciendo cosas que nos gustan. Y como dicen, que todo el árbol que tiene frutos, le tiran piedras. Así nos está pasando. Nos han querido hacer caer, nos han querido hacer que no sigamos haciendo lo que nos gusta. Pero aquí estoy pensando en ti y sabiendo que si sigo, voy a poder conocerte. Voy a poder ser esa mujer que eres ahora. Una mujer luchona, fuerte, bien inteligente y que no le para, que no le da mente a nada de lo que la gente dice. Y si una vez, una vez piensas como, oh, esa persona me hirió, me hizo sentir mal, está bien. Puedes darte tu tiempo, siente, porque son cosas normales, son sentimientos. Tú siéntelo y ya luego, pum, vuelves y sales. Saca tu alter ego, sal, 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 no te dejes. Porque recuerda que en el momento que tú estás, tienes que trabajar para tú, yo del futuro. Yo sé que, yo sé que hemos pasado muchas cosas, pero créeme, ahora en el presente, estamos mucho mejor. Nos estamos cuidando, estamos cuidando la salud, estamos comiendo frutas, cosas que nunca en la vida pensé que íbamos a comer frutas. De vez en cuando estamos haciendo ejercicio. Hoy en día no tengo la motivación que quiero tener para hacer ejercicio y ser that girl. Pero estoy trabajando en ello, yo sé, yo sé que voy a poder sacar esa motivación y subir para allá, para el cielo, para, bueno, no para el cielo, para el cielo, pero en la cima, ¿verdad? Ay, tú me conoces, tú me conoces más que nadie, pues eres yo. Y nada, sé que ya, pues este cambio de look tal vez es diferente para ti, porque ahora tengo unos propósitos y unas metas con mi pelo. Pero nada, yo sé que el hate que estoy recibiendo sobre mi pelo, en unos años van a estar mucha gente, ay, me encanta tu pelo. Seguro que por ahí en donde estás viendo este video, van a estar la gente como que, ay, me encanta tu pelo y estás divina y no sé qué. Y tú viéndolo y diciendo como que, ay, sabíamos qué íbamos a hacer. Pero, nada, hay gente que me quiere hacer sentir mal por mi look. Pero yo, mi amor, aquí en el presente me siento diva. Me siento súper poderosa. O sea, es que, no, es que las, nosotras del pasado, yo del pasado, trabajo mucho para que estuviéramos así como estamos hoy en el presente. Y no lo voy a dejar caer, no voy a dejar que eso sea para nada. O sea, no, no, pero nada. Yo sé que seguro vas a tener muchos hijos. Yo sé que dices que te da miedo el parto, que te da miedo muchísimas cosas, pero tú eres fuerte, tú eres súper extremadamente fuerte. Hay muchísimas cosas que aún no hacemos, perdón, perdón por eso. No me quiero poner sentimental, yo sé que te estoy hablando a ti, a mí, a nosotras. No me quiero poner sentimental, pero yo sé que estamos haciendo todo lo posible ahora en el presente para lograr estas cosas que nuestra yo del pasado quería hace mucho. Aquí estamos. Te quiero muchísimo, te quiero demasiado. Por favor, no olvides que yo te quiero. Uf, mi celular. Estamos en el carro, bueno, estoy en el carro, aquí, yo del presente. Se nos acaba de tirar todo el café, bueno, no todo, me quedo un poquito. En el carro, el carro está caliente, no puedo grabar con la cámara normal, así que estoy grabando con Instagram. Pero no quise dejar de terminar este video y solamente agradecerte, agradecerte por todo, por todo lo que haces y lo que vas a hacer. Eres fuerte, eres diva, eres poderosa, eres una mami chula, te amo mucho. Yo sé que siempre escribimos en un cuaderno y nos hablamos en el cuaderno, pero esta vez quise hacer lo diferente, quise ver el cambio personal, así de como estoy ahora, en el presente, a como voy a estar en unos años. Así que nada, vamos a tomar a nuestro café, relajarnos y ser felices. Eres media pendejita ahorita porque tiraste el café ahí, pero, ay.